Vamos con más información, y parece mentira, hoy reflexionamos en la Junta de Televisión. Hace cuatro años se conoció el primer caso de COVID-19 en el país. Usted recordará a un joven, una persona, 41 años, con comorbilidades, que fue un concierto al Palacio de los Deportes y murió hacia los primeros días del mes de marzo. Pero el primer diagnóstico de COVID positivo fue un 27 de febrero del 2020. Son pocos años, ¿cuántas cosas no han pasado? Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, que nos ha acompañado y que hay algo, si hay cosas positivas que ha dejado el COVID, hay que intentar escarbarle un poquitito y rascar a eso, es conocer su compromiso que tiene con la ciencia, doctor, su generosidad de tiempo que tiene con los medios de comunicación y lo que ha significado, que ha caminado con nosotros a un lado. Doctor Francisco Moreno, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Gracias, Jaime. Un gusto saludarte y muchas gracias por tus palabras. Creo que dentro de la profesión médica no se limita al consultorio. Creo que hay que comunicar, ayudar, educar, porque lo que vivimos es una muestra de lo que debemos de ser como profesionales de la salud completos y tratar de ayudar en todos los aspectos. Y bueno, hemos intentado hacer lo mejor que podemos. Y hemos estado muy al tanto de lo que comenta, doctor, en libros, en espacios escritos, en espacios electrónicos, y hoy lo buscamos, doctor, porque queremos ver en qué momento se encuentra México, el mundo, cuatro años después. Hoy nos detenemos en México, doctor. Hace cuatro años estábamos dando esa noticia. Sí, mira, lo que ha pasado es que, a diferencia de hace cuatro años, al ser un virus nuevo, porque era un virus que no conocía al ser humano y no solamente no lo conocía en cuanto a su existencia, sino su sistema de defensas, nunca había estado expuesto a este virus y, por lo tanto, también para tu sistema de defensas es desconocido, no lo reconoces y te ataca, tardas tiempo en responder. Y entonces era cuando pasaban los problemas. Además, eso sucedía en ese 2020, en la época temprana del 2020. Ahora, a diferencia de ese momento, nuestro sistema inmune ya se ha expuesto, algunos por enfermedad, otros por vacuna, otros por las dos cosas, y de esa forma tu sistema de defensas reconoce al enemigo, actúa antes de que este te dañe. Entonces, sí, el virus sigue, persiste, pero precisamente la gente que no tiene buenas defensas son aquellas que van a tener una evolución tórpida y desafortunadamente sigue habiendo fallecimientos por COVID. Pero, a diferencia del principio en donde todos éramos susceptibles a eso, pues ya esa época ya pasó, estamos en una época de endemia y además tenemos la gran ventaja de tener a la ciencia muy avanzada con antivirales y sobre todo con vacunas. La vacuna. Eso nos ayuda mucho. La vacuna ARN. Sí, conocimos el término por ustedes y tengo entendido que fue un antes y un después, porque esto va a permitir curación o tratamientos quizá muy avanzados y con mucho éxito para cánceres y para algunas otras enfermedades o padecimientos, doctor. Es la puerta de entrada a esa parte de la humanidad. Sí, fíjate que viviendo y analizando lo de las vacunas de ARN, de ácido ribonucleico, estas se empezaron a desarrollar en 1986. Lo que pasa es que tardaron mucho en poder tener toda la tecnología que se necesitó para hacerse. Afortunadamente, COVID llegó cuando ya estaba muy avanzada el desarrollo de esta plataforma de vacunas, porque se estaban buscando para dengue, para otras enfermedades, y se pudo desarrollar la vacuna contra COVID. No es una vacuna nueva, porque la gente luego piensa que esto es un experimento. No, no es así. Desde 1986 se realizaban estudios para tratar de desarrollar esta plataforma de vacunas y, afortunadamente, pues esto se dio, se desarrolló en tiempo récord. En septiembre del 2020 estaban poniendo la primera. En México se puso en diciembre, el 24 de diciembre. Y esto salvó, se calcula por estudios científicos y matemáticos, a 20 millones de seres humanos de haber fallecido por COVID. Por exceso de mortalidad, COVID ha provocado la muerte de cerca de 30 millones de seres humanos en estos cuatro años. Sabemos que más de 800 mil mexicanos, pero gracias a las vacunas se salvó mucha gente. Entonces, ese es un gran avance. Desafortunadamente, en esa búsqueda de explicar lo inexplicable, ahora cuando alguien resulta tener un ataque de isquemia cerebral o un infarto, lo más fácil es culpar a las vacunas. Y esto, pues ha generado confusión en las personas. Pero la realidad es que las vacunas, llevamos más de 13.5, o sea, 13.500 millones de dosis aplicadas en el mundo. Pero imagínate esa cantidad. Evidentemente, pues también hay algunos que van a tener algún efecto colateral. Por supuesto. Pero el beneficio supera con mucho. Y eso es lo que hay que potenciar en el mensaje, doctor. Y usted nos lo platicó hace algunas semanas cuando hablábamos de un tema del sarampión y nos decía socializar el tema de las personas que están en contra de las vacunas. Ahí tenemos la respuesta y ahí tenemos lo que ha ocurrido en el mundo. El sarampión está retomando fuerza porque hubo una fuerte, una potente campaña en ochentas y noventas que ahorita nos tienen esa circunstancia, doctor. No hay que caer en ello. Exacto. Mira, rápidamente te cuento una anécdota. En el dos mil dieciocho, de forma súbita, murió mi esposa y murió de una hemorragia cerebral. Yo estoy seguro que si eso hubiera sucedido en el 20 o en el 21, le hubiéramos echado la culpa a las vacunas porque buscas un culpable. Esa es la realidad. Quieres encontrar un porqué de lo que sucedió. La realidad es que esas calamidades y esas tragedias pasan y no tienen explicación. Son cosas que suceden porque somos seres vivos y podemos enfermar y morir. Pero buscar culpables en una de las mayores avances científicos que se ha dado en la historia de la humanidad es muy triste porque no vemos realmente el beneficio y lo magnífico que ha sido el desarrollo de estas vacunas. Pues sí, ya están a disposición, ya hay un par al menos autorizadas por la COFEPRIS en el país a costos ciertamente accesibles por los beneficios que pueden generar y yo creo que no hay que perder la oportunidad. Doctor, recuerdo esas historias aún todavía de quienes tenían oportunidad de viajar a Estados Unidos. Hoy ya no, hoy ya están entre nosotros y ya podemos estar también atendiendo este claro y muy afortunada oportunidad de vacunarnos. Claro, y las vacunas son seguras. Estas vacunas están desarrolladas ya de acuerdo a la variante más cercana a lo que estamos viviendo. Entonces, no son las primeras vacunas que eran más hacia las variantes iniciales que tuvimos. Son muy buenas vacunas, son seguras y la realidad es que qué bueno que ya están disponibles. Hay que luchar para que también tengamos a los antivirales ya disponibles. Pero de esa manera, pues ya no vivimos ese encierro, esa tragedia que vivimos los primeros 12, 18 meses de COVID. Híjole, que nos marcó a todos de alguna u otra manera. A más de 800 mil personas en este país les marcó de por vida porque algún familiar, algún cercano, algún amigo, algún amigo ya no esté entre nosotros. Doctor Francisco Moreno, médico internista infectólogo. Gracias, no queríamos dejar pasar la oportunidad de este día de hacer conciencia de que hace cuatro años se detectó el primer caso de COVID-19. Cuídese mucho, doctor. Abrazo grande. Gracias por estos minutos. Gracias, Jaime. Gracias por tus palabras y gracias a ustedes, los medios de comunicación que nos han ayudado a extender el mensaje. Cuídese mucho. Hasta pronto. Bye.